Nosotros nuevamente estamos en la calle protestando, diciéndole que es absolutamente insuficiente el 5% de recomposición salarial al gobierno. Decirle que hoy hay más de 100 colegas a lo largo y a lo ancho de la provincia que no han podido contar con el salario del mes de marzo. Estamos pidiendo la derogación de la circular número 4, que ha causado todo este problema que hemos advertido hace más de dos meses. Le estamos diciendo también acá en la calle que no han cumplido con la paritaria del mes de marzo, que no pagaron la bonificación por título. Este 5% vemos que no se ve reflejado en los productos. La inflación ya superó ya un 11% y donde nosotros consideramos que tiene que haber una oferta superadora como para que nos sentemos a dialogar en el día de mañana, debido a que nos convocaron para las 16.30 en el Ministerio de Educación. Ojalá que haya una propuesta en la que podamos realizar nosotros también una contrapropuesta y hacerle ver la realidad de los productos, de los aumentos, de los servicios y del combustible principalmente que aumenta día a día. Está en camino al plan de lucha, es indiscutible el plan de lucha, esta imposición es totalmente desacertada por parte del gobierno y responsable, un 5% que ya dijimos que no alcanza la expectativa de un proceso inflacionario, un 27% que ya se habla a nivel anual y estamos en un 10%, ya tenemos pérdida absolutamente con el 5% anterior del primer semestre, ahora bueno, vamos seguramente y en octubre, no descarto que va a ser la misma imposición del 5%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!